hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión nos traigo unos cebadores que nos van a servir pues para pescar como bien sabéis vamos a sacarlo uno de ejemplo dos como veis son cebadores bastante pequeñitos si no me equivoco son unos 5 centímetros más o menos con su con su aramble así enrollado como todos los cebadores que existen vamos y el plastiquillo central para pasar el sedal estos los los estoy enseñando porque los he comprado en aliexpress a un precio súper económico los estaba comprando hasta ahora normalmente en en decaldón que valen un euro cada uno son un poquito más grandes y valen un euro cada uno y esto los he comprado en aliexpress tirados de precio os dejo los enlaces de compra en la descripción del vídeo en la parte de abajo y la verdad es que los está probando este verano en el pueblo yendo de pesca a la carpa y funcionan perfectamente vamos no tiene no tiene ningún sentido gastarse en este tipo de aparatos mucho dinero porque porque la mayoría la mayoría se van a quedar en el pantano estos alambres se suelen enganchar sobre las piedras o sobre donde sea y se quedan muchos en el pantano como veis he comprado 30 vienen en paquetes de 10 en el enlace que os dejo vendrán en paquetes de 10 si queréis podéis comprar más o comprar menos a los que queráis si no sabéis cómo se usa voy a hacer ahora estos días voy a hacer un montón de vídeos sobre nudos y aparejos para que aprendáis a utilizarlos yo es la mejor forma que tengo de pescar carpas siempre me ha funcionado he sacado hasta 50 carpas en unas horas con mi hermano y bueno espero que os guste y como os digo os dejo el enlace de compra la descripción del vídeo por si estáis interesados muchas gracias y hasta la próxima